Oh, oh, yo, Dinamo, oh, oh, oh Niño que pasa, DualShock Esto es, 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 esto es Zaragoza Vuelta al mundo por 300 como Charlie Sin, todo tiene un fin, así que piensa en ti primo Graffiti en el tren, hoy haciendo Hip Hop con DualShock y sabes, suena bien, shit Suena como tiene que sonar, porque desde crío siempre supe que escuchar Confunden talento con la magia del momento y en verdad no me representa, pero qué más da Soy un experto en no hacer nada, puños en la cara, mierda por la espalda Mi hermano y nuestro vínculo constante, el brillo del chaval que en casa apule sus diamantes, ¿sabes? Todo lo que tengo es esto, taxi driver contra tu peli de bajo presupuesto Creo que lo merezco en serio, win en la cocina y te lo comes, buen provecho Tal y como viene así a la primera, tirando del carro con barras como la bombonera Vino con solera, con aroma de bodega, Sicilia pega, el humo y los colegas Ni mejor ni peor, sino único, huellas en el plástico, pilla este círculo Kik Sler que no pare, droga en mis oídos, larga vida para quien lo mantiene en activo Cuando lo fácil se convierte en complicado y lo difícil sale como el humo de este combinado Te lo escupo, no me preocupo demasiado, que lo puro se mantiene solo si lo tienes claro Haciendo de una lo que tú en diez, golpeo en la nuez, aquí juzgamos al juez Nunca juego pero lanzo y sin tocar la red, me apunto otros tres como Larry Bird Los de siempre ya lo sabes, van con el mismo plan De esta mierda no te apartes o te arrepentirás Los de siempre ya lo sabes, van con el mismo plan De esta mierda no te apartes o te arrepentirás Sé lo que valgo chico y no reventaré el mercado Pero tampoco pienso venderme a precio de saldo La gente con talento no debería trabajar Aunque dicho así suena bastante complicado Y el percal salí de la fila y me pilé a casa Estoy haciendo como si todo esto me importara No me preguntes que tal y dime lo que quieres No es nada personal, sabemos a lo que viene Siempre paso por delante pero nunca entro Siempre tengo algún motivo pero no me acuerdo Y veo todo más bonito cuando llueve No me gusta lo tuyo, el truco es tan evidente Toda esa mierda a veces da que pensar Y es que jugar igual de limpio que los demás En Zaragoza el listón está por las nubes No es casualidad, por ramos duro te confundes Salimos de la sombra chaval Pero solo veo niebla a través del cristal Y los chicos allá afuera aún no saben lo que les espera No entienden bien la acera, van a acabar mal Me olvido los colores, siempre escribo en gris Vivo nubes y edificios, que coño petis Entre wannabes, rodeado de estrés Le doy con el interior y la clavo de tres En un DIN A4 con Dinamo Ey, igual se creen que vamos a seguir su ley Os damos a la virgen si queréis, ok Pero la Z es nuestra Se la robamos a Jay, ves el tamaño de la piedra que engarzo El río está turbio pero yo voy descalzo En Zaragoza 2013, en el mes de marzo Lo traemos transparente en forma de cuarzo Los de siempre ya lo sabes Va con el mismo plan De esta mierda no te apartes O te arrepentirás Los de siempre ya lo sabes Va con el mismo plan De esta mierda no te apartes O te arrepentirás O te arrepentirás El mismo plan O te arrepentirás O te arrepentirás O te arrepentirás Gracias por ver el video.